buenas 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 bueno vídeo parte 2 de nuestro sistema de audio philip bueno ya encontré el año de más o menos exacto así que es de 1976 y se compone de dos parlantitos de su bandeja galileo con chasis philip y su amplificador philip 518 bueno vamos a comentar un poquito de lo que hicimos acá bueno para empezar teníamos los dos parlantes quemados así que a cambiar parlantes después la bandeja una bandeja no tenía mucho más que nada lubricación y limpieza y salió caminando obviamente con púa nueva porque eso siempre casi siempre lo cambio así que la bandejita dentro de todo está muy linda así con su acrílico tiene algunas mini rayitas por ahí pero estaba está bastante impecable bueno le hicimos su calibración sus ajustes y limpieza de lubricación de engracia y púa nueva así que ahí quedó tiene todo original bueno el que llegó más trabajito fue el amplificador que tenía todos los electrolitos malos en corto reventados así que bueno tuve que trabajar bastante no se cambie como como 15 o 16 capacitores después entre reparaciones de llaves de encendido limpieza de las llaves de cambio de de auxiliar y eso los potenciómetros igual lo que es balance agudo grave y volumen dentro de todo lo pude limpiar y lo salve el que me trajo problemas es el agudo sí y lo peor es que el formato de potenciómetro no hay no tengo y no se consigue o sea todo lo que se le pueda poner es usado sí sí que le puse uno más o menos acorde pero igual o sea no siempre hace un poquito de ruido sí pero bueno no molesta porque es son los tonos una vez que uno lo deja en su posición queda bien pero el volumen es el más importante que no tiene que hacer ruido cuando se sube y se baja sí lo demás porque uno siempre los toca y lo deja en un lugar fijo en cambio el volumen siempre lo estamos tocando subiendo y bajando bueno así que me llevo bastante o sea casi lo tuve que renovar completo sobre todo en el tema de potenciómetro eso es lo que me hizo doler la cabeza sí probando lo que tenía a ver si funcionaba y si estaban en buenas condiciones los usados que tenía y bueno ya que le puse por lo menos estaban mucho mejores condiciones que el original porque el original bueno me producía ruidos y se me cortaba un canal y todo así que ya con ese hace ruido pero dentro de todo cumple su trabajo así que por lo demás quedó bastante bien sí bueno acá se le ve este detalle porque porque acá lleva una planchula de aluminio así que cubre todo por eso que se ven esas manchas como de pegamento y bueno acá lleva una chapa de aluminio negra y que tapa todo esto y queda bonito así pero por lo menos se preservó bastante bien si me suma de los 518 de 18 a 12 vatios por canal y se escucha lindo así más fuerte de lo que pensé así que bueno acá tenemos nuestro sistema de hoy vamos a pegarlos una chequeadita bueno ahí quedó funcionando de todas sus velocidades y con púa nueva así que bueno este es nuestro sistema de audio bueno que va a salir a la venta este de 1976 lleva sus dos parlantitos o sea no ocupa mucho espacio la bandeja la pueden poner arriba del amplificador y se ahorran todo este espacio gigante sí bueno va acompañado de esos dos parlantitos que son parlantitos de 6 pulgadas en una potencia de 10 vatios por cajita para uso domiciliario y para escuchar los queridos vinilos está perfecto acá lo tenemos terminado nuestro sistema de audio philip de 1976